En estos últimos dos años he leído algo más de un libro por semana. En este vídeo de presentación del canal te muestro las sagas del género fantasía. De Tolkien he leído El Silmarillion La Comunidad del Anillo Las Dos Torres Y El Retorno del Rey De Rodfuss he leído El Nombre del Viento El Temor de un Hombre Sabio La Música del Silencio De Brandon Sanderson he leído El Antris Imperio Final El Pozo de la Ascensión El Héroe de las Heras De Robin Hobb he leído El Aprendiz del Asesino Asesino Real Y La Búsqueda del Asesino De Frank Hebert he leído Dune El Mesías de Dune E Hijos de Dune De Collins he leído Los Juegos del Hambre Y en Llamas Y ahora Escribe en los comentarios Qué libro me recomendarías Disfruta del contenido del canal Hasta la próxima aventura Amigos de Gandalf Aprendiz del Asesino Real ¡El Nlamas De Ango De Ango De Ango De Ango Gracias por ver el video.